Si ves esta oruga, no la toques. Ok, sé que no querrías dejarla en tu auto, pero por favor no te le acerques. En este video, esta persona descubre en su auto a una oruga muy peluda que se mueve sobre la puerta. Afortunadamente, nadie termina tocándola, pero se ríen y se burlan de ella como si no fuera importante. Pero, en realidad, esta oruguita esconde un pequeño secreto y es que si la tocas, vas a arder. Esta es una oruga de polilla de franela del sur y así es como se ven en su etapa final. Obviamente que no se va a volver loca por atacarte, su veneno es su mecanismo de defensa. Pero, si accidentalmente la rozás, podés terminar envenenado. La gente compara la sensación a que te pongan un carbón hirviendo en la piel, bastante doloroso. Y algunas personas pueden experimentar reacciones extremadamente severas, como que sus cuerpos entren en shock y requieran asistencia médica. Sé que se ven como un osito de peluche, pero son el exacto opuesto.